¿Cómo conseguir elaborar o tener equipos de trabajo eficientes, ágiles dentro de las organizaciones? Lo vemos con el experto, así que acompáñanos. Negocios en Digital 912 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Ya saben, ustedes con más de 900 episodios, pues yo creo que esto ya está sumamente claro. Pero bueno, estamos aquí un martes más, martes 22 de marzo del 2022. Y vamos a hablar sobre, claro, todos los negocios, las empresas. Uno de los activos importantes son sus colaboradores, las personas que forman parte de estas empresas. ¿Cómo hacer que estos colaboradores puedan trabajar de manera eficiente, de la mejor manera, de manera ágil, con tanto cambio que hay hoy por hoy, pretexto, pues, de la tecnología, de la innovación, estos cambios tan acelerados? ¿Cómo hacer que estos equipos de trabajo sean eficientes y ágiles? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero claro, no sin antes invitarles a que si tú eres un CEO de una empresa B2B, gerente comercial, gerente de ventas, y necesitas, pues, adquirir potenciales clientes calificados para tu empresa, pues, sería interesante que pensar en implementar un sistema de generación de oportunidades. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de las mentorías dentro de Leads for Sales para poder gestionar y hacer este sistema, ¿no? Nosotros lo implementamos, así que les dejamos cateman.com slash mentorías los enlaces para que puedan revisar muchísima más información. Y en base a eso, si realmente están interesados, pues, presentar su candidatura para la próxima edición que empieza en abril. Así que, bueno, desde aquí será un placer poder saber más sobre sus proyectos. Y, pues, bueno, ahora sí vamos con la entrevista del día de hoy. Tengo el placer y la compañía de estar con Cristian Briones. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast. Hola, Katia. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, la verdad, todo tranquilo acá con mucho trabajo, pero pasándolo muy bien. Genial, genial. Bueno, Cristian, realmente tú eres un experto. Y, bueno, antes de yo más bien mencionarte, quería para todos aquellos que no te conoces, que nos comentes de tu propia boca quién es Cristian Briones y a qué te dedicas. Cristian Briones es papá. Yo diría que eso es lo primero que me identifica. Tengo 21 años casado, tengo dos niños y a medio adolescente, medio complicado. De profesión, estudié ingeniería comercial. Solo en Chile les decimos ingeniería comercial. En el resto del mundo nos llamamos administradores de empresas, pero como que ingeniería nos hace sentir más importante. Durante 20 años trabajé como ejecutivo, fui gerente comercial, fui gerente general, fui gerente de marketing en diversas empresas, en diversas industrias. Y hace seis años ya me independicé, formé Innova, que esencialmente somos una empresa pequeña que nos dedicamos a, nuestro slogan, desarrollar a tus colaboradores para poder mejorar el negocio y la vida de cada una de las personas. Esencialmente es eso lo que estamos buscando. Desarrollar equipos y lograr llevar a todas las empresas el concepto de que se puede ser un mejor negocio si es que además tenemos colaboradores más felices. Entonces desarrollamos equipos para hacer crecer los negocios. Qué maravilla. Has dicho algo muy importante, una palabra muy bonita que es felices. O sea, lo importante es aquí generar negocio desde la felicidad, desde ser, estar contentos con lo que podemos hacer. En todo caso, bueno, yo quería citar, y vamos a entrar ya en materia, mi querido Cristian, según Bitrix hay algunos lineamientos o digamos parámetros o tips que se podría tomar en cuenta para considerar que un equipo sea eficiente y ágil. Entonces, primero, utilizar una comunicación fluida, ¿no es cierto? Aprender a crear una hoja de ruta de todas las actividades o procesos que debe tener cada área, gestionar procesos con metodologías ágiles, que ahora también está esto también mucho de moda, impulsar también una distribución del trabajo en equipo para que no haya cargas de uno o del otro lado, fomentar un equipo de pertenencia, ¿no? Un sentimiento de equipo, de trabajar de manera colaborativa y buscar siempre la satisfacción del cliente. Bajo estos conceptos en tu criterio, ¿cómo podríamos acelerar estos conceptos en el día a día ya para las empresas y generar, como tú bien decías al inicio, equipos de trabajo que realmente sean felices y que sean ágiles y ayuden esa productividad dentro de la empresa? Sí, a ver, lo que pasa es que partiste diciendo un tema que es re importante, que siempre me encuentro con todos mis clientes. Agilidad. Es un tema que está súper de moda, todo el mundo habla de qué es lo que es la agilidad, pero rara vez se entiende lo que es la agilidad. De hecho, el lunes estuve en la reunión con unos directivos de una gran corporación latinoamericana y uno de ellos me puso así en la pantalla grande, me dijo, mira, tal empresa que sabe mucho, dice que la agilidad es una metodología. Mi respuesta fue súper clara, le dije, mira, esa empresa puede saber mucho, pero de agilidad no, porque la agilidad no es una metodología. O sea, la agilidad, partamos del concepto y con esto voy a ir a otro punto, pero la agilidad es adaptabilidad, es la capacidad que tenemos las personas y las empresas para poder adaptarnos a las condiciones del entorno. Eso es. Muchas veces me encuentro con clientes que dicen, yo quiero que mi equipo haga el doble en el mismo tiempo. Entonces quiero que sean ágiles. No es eso. Una de las consecuencias de la agilidad bien implementada ciertamente es que mejora la velocidad y al principio puede incluso ser más lento. Y la implementación de este concepto de agilidad esencialmente es el que nos va a permitir cumplir con todas estas características que tú mencionaste y otras. O sea, ¿cómo vamos a conformar un equipo ágil? Primero, siendo de capitán a paje, ágiles. Eso es mucho más fácil de decir qué hacer. Porque esencialmente lo que tenemos que empezar a desarrollar es la filosofía y el mindset, la forma de pensar ágil. Entonces muchas veces nos encontramos con, lamentablemente, colegas míos que tienen empresas que venden servicios de agilidad o certificaciones, cosas que nosotros también hacemos, pero que le dicen al cliente, certifica a tu gente. En 16 horas van a hacer todos Scrum Master y por lo tanto van a ser todos ágiles. Y no es así. O sea, es un proceso, yo diría que hoy día tiene más que ver con un proceso de gestión del cambio que con la metodología a utilizar, si las metodologías son muy simples. O sea, yo me certifiqué en Design Thinking, en Canvas, en Scrum, certifico empresas, certifico equipos de trabajo. Es más, desarrollamos con un amigo un modelo de certificación de Scrum para auditores que me decían, no, es una locura, eso no se va a poder nunca. Sí se puede. Y lo hemos implementado, lo hemos implementado con éxito. Pero tuvimos que pasar por un periodo de aprendizaje que dijimos, sabes qué, esto no se trata de la metodología, sino que se trata de impregnar al equipo y a las personas de esta forma de pensar, de los valores ágiles fundamentales. Y tal como tú lo dijiste, esencialmente, valor al cliente es lo primero. O sea, aquí estamos hablando de crear valor al cliente. Y me he encontrado con la empresa, o más bien gerente, que me decían que si yo, tanto valor al cliente puede terminar en detrimento de mis jefes, esencialmente, de los dueños de la empresa. Y la verdad que no. Porque nosotros los clientes estamos dispuestos a pagar más por buenos servicios. Hay un estudio del 2016, una cosa, si no me acuerdo bien de dónde estaba, lo tengo por ahí, pero que decía que los clientes estamos, el 86% de los clientes estamos dispuestos a pagar más por buenos servicios, por una buena experiencia. Si eso es así, el desafío que tenemos como empresa para poder seguir siendo rentables, es que lo que estamos invirtiendo en generar esa experiencia de servicio nos cuente menos que lo que está dispuesto a pagar el cliente. No es más que eso. Entonces, primero, el valor está y debe seguir estando enfocado en el cliente. Segundo lugar, el equipo tiene que tener la capacidad de ser honesto consigo mismo. Yo diría que eso es súper importante. La honestidad como un principio fundamental en cuanto a decirnos las verdades, decirnos las verdades con asertividad, decirnos las verdades con espatía, tener confianza, perder el miedo al error. En mis cursos siempre hay un punto en que cuando estamos hablando del error, le pregunto a los que seré, ¿alguien es jefe? Y se levantan varias manos. ¿Cuándo fue la última vez que felicitaste a alguien? Y siempre está ese jefe como orgulloso. Yo siempre lo felicito, habitualmente reconozco lo que mis colaboradores hacen bien. La semana pasada. O ayer incluso, bien, te felicito. ¿Cuándo fue la última vez que felicitaste a alguien por haberse equivocado? Y ahí ya se echan todos para atrás y no, no. ¿Cómo voy a felicitar a alguien por equivocarse? Lo que pasa es que tenemos que entender que debemos perderle el miedo al error. Pero entender también qué tipo de error es el que estamos buscando. No estamos buscando errores funcionales, estamos buscando errores en innovación. Y cuando los jefes, cuando la empresa empieza a, no te voy a decir que premiar, pero aceptar el error en la innovación, aceptar que las personas nos equivocamos, que aprendemos equivocándonos, que el error tiene que ser rápido, que el error tiene que ser barato, y que el error tiene que generar aprendizaje, empezamos a generar un equipo que empieza a tener confianza. Y que por lo tanto esa honestidad empieza a entrar y a premiar en el equipo. Una vez que somos honestos, tenemos que tener la capacidad de cuestionarnos. Esencialmente, ¿estamos haciendo bien las cosas que estamos haciendo? ¿Qué aprendimos en cada uno de los escenarios y en los momentos? Y después viene la tercera etapa, que es la que yo creo que le da origen al valor en la agilidad, que es, bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer distinto? Yo creo que ese es el gran foco con el que nosotros trabajamos. ¿Cómo hacer eso ya es otra cosa? Nosotros lo hacemos desde el Euromanagement. Yo creo que más allá de tratar de convencer a la gente, de que vamos, que tú puedes, que seamos ágiles. No, hay todo un tema de definiciones de propósitos, de por qué estamos acá, de alinear el propósito de las personas con el de la organización. Hay todo un tema de definir, de entender que el proceso de cambio, perdón si me arrastro mucho, desde nuestra perspectiva tiene tres etapas. O sea, si yo quiero ayudar a alguien a modificar su mindset, primero tengo que hacer que se sienta partícipe del proceso. Nosotros le decimos, hay que llegar al corazón. Si no llegamos al corazón de la persona, esa persona puede llegar a cambiar su comportamiento, pero jamás va a cambiar la forma en que está pensando y en que está actuando. O sea, y en que está pensando. Y por lo tanto, se va a limitar a cumplir con lo mínimo. Para estar bien, para ser profesional. Perfecto. Pero si llegas al corazón, la persona va a estar en su proyecto. Simon Sinek, en alguna frase, en algún momento leí que decía, la diferencia entre una persona estresada y una persona apasionada es que está haciendo lo que realmente se alinea con su propósito, lo que le llama la atención. Perdóname, Cristian, me parece tan valioso todo lo que estás mencionando y bueno, has hecho una estructura de los diferentes, las diferentes pasos que debería tomar en cuenta y partiendo de que hay un error en pensar que pues el agilismo es solo una metodología o no es una metodología, sino realmente es un cambio de mindset y que este cambio de mindset es entrar a no solo a la parte superficial de las personas, que sería el comportamiento que yo puedo disfrazarme ya en el trabajo por X circunstancias, sino que realmente sea algo más profundo desde el pensamiento. Ahora, ¿cómo llevar esto a cabo? ¿Cómo conseguir, tú has mencionado, a través de la participación en este proceso, que la gente se siente identificada, que la gente alinee sus intereses con los intereses de la empresa? ¿Cómo conseguir este cambio no solo de comportamiento, sino de mentalidad ya en el día a día con el pasar de las cosas, con los retos, con los apagados de incendios, también has mencionado también el tema de los errores, ¿cómo hacer que esto llegue más profundo? Perfecto. Mira, lo primero es que es gradual. O sea, esto no es de un día para otro, no es que un día viernes nos fuimos y éramos todos, trabajábamos con cascada y el lunes vamos a ser ágiles. Entonces, nuestra propuesta siempre es parte con una célula, la prueba con cinco o seis personas, y lo que normalmente sucede es que esta célula, al principio le cuesta poco, a las dos semanas ya tienen un estilo de trabajo distinto, y el resto de la empresa empieza a mirar y decir, bueno, y nosotros, yo también quiero trabajar así. Yo lo quiero pasar bien y veo que ellos lo pasan bien. Y la verdad me ha tocado todo tipo de casos, me ha tocado empresas que, según la cultura predominante, por supuesto, les cuesta más y el proceso es más lento. Hay otras en que, un caso que fue excepcional, a las dos semanas teníamos, estábamos trabajando con un área de cien personas, habíamos partido con cuatro, cuatro personas, y a las dos semanas estaba todo el rato, bueno, nosotros, yo quiero partir, nosotros con nosotros. Entonces, error, lo asumo, y yo ya vamos. Error absoluto. Porque tratamos de hacerlo con las cien personas y es inmanejable, porque son cien problemas, son cien pensamientos distintos. Parte de a poco, vamos creciendo lentamente, y hay un punto que yo siempre digo, solo cuando la productividad de la nueva metodología, de la nueva forma de trabajar, iguala a la de la antigua, solo en ese momento, uno dice, aquí empezamos a ser ágiles. Y ahí uno puede disparar si quieres. Porque en el fondo, ya tienes a todos los adoptantes tempranos de tu lado, ya tienes a los primeros seguidores de tu lado. Entonces ya generaste una masa crítica en que la gente dice, sí, compro esto. Y jala el resto, ¿no? ¿Qué se puede conseguir, y en base a tus experiencias, que cuando ya las empresas logran este cambio, este cambio de mindset, este cambio y este enfoque gradual, me pareció interesante estas células, que van cambiando su comportamiento. Es mucho más manejable hacerlo desde poco para que esto genere más bien una adherencia para que más personas puedan hacer. Pero ya cuando las empresas consiguen, llegan a su meta, ¿qué hitos interesantes has visto que las empresas logran cuando ya todos sus colaboradores están sintonizados con esa agilidad y ayudan a potenciar los objetivos de la empresa? Yo diría que lo primero es que se genere una buena relación. Hay un ambiente mucho más agradable. Hay mucho más compromiso con la empresa. De hecho, la rotación de trabajadores baja, y baja mucho. Y esto muchas veces me encuentro con ejecutivos, me dicen, ya, pero muéstramelo con números. La verdad que en estudios hechos por nosotros, por lo tanto, no son del todo viables, o sea, es válido desde la perspectiva 100% dura. Pero la rotación ha bajado al 50%, empresas con las que hemos estado trabajando. La productividad, después de cuando uno ya tiene una empresa que está en proceso de agilidad y que tenemos un equipo que está funcionando bien, la productividad aumenta hasta un 28%. Y esencialmente, la rentabilidad de aquellas empresas que han hecho bien el proyecto y que están ya trabajando con sistemas ágiles, la rentabilidad se ha aumentado hasta un 30%. ¿Y por qué? Porque tenemos personas detrás que están entregando valor. Ahora, ojo, súper importante. Esencialmente, nosotros trabajamos con empresas de servicios. Yo soy de la teoría que hoy día todas las empresas son de servicios. Da lo mismo el producto que hagas, tú vendes servicios, tú vendes calidad de servicios. ¿Pero por qué digo esto? Porque me he encontrado con algunos colegas, profesores en universidades que dicen, no, porque este sistema no funciona, sigamos con Porter, sigamos con Oye. Mi perspectiva es que la única ventaja competitiva posible que hoy día puede tener cualquier empresa están sus personas. Todo lo otro te lo pueden copiar y te lo pueden copiar fácil. Incluso, puede haber un caso extremo en que estás desarrollando una tecnología que tiene patente propietaria, hay alguien en algún país del mundo dispuesto a copiarlo. Es tan duro como eso. Pero el tener un equipo afiatado, un equipo motivado, un equipo comprometido con el cliente y con los resultados de la empresa, es absolutamente incopiable. Y me he encontrado con clientes que tratan de traer gente de otras culturas, de otras empresas, están funcionando en esto, y cuando las insertan en la de ellos no se provoca ese cambio. Entonces me tocó uno puntual que había invertido mucho en esto de la grúa, de traer gente muy buena que funcionaba en otras empresas, y se dice, ¿Por qué no me funcionó? Dije, porque tú trajiste islas, pero no le estás dando el entorno necesario para que esas islas puedan desarrollarse. Entonces, ¿Qué hago? Lo que te he dicho siempre, tienes que meterte en el tema. No me gusta decir cambiar cultura porque es súper ostentoso, pero de caminar hacia allá. Genial. Ya lo graduan, hazlo a poco. Valioso, Cristian, valioso. Muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado, realmente de alto valor. Estamos casi por terminar el tema este de las entrevistas. Siempre se nos va el tiempo de cómo los entre las manos. Así que, pues bueno, algo que yo no te haya preguntado que tú quieras aportar, mensaje final para todas las personas que nos están escuchando. Sí, yo diría que es súper importante que muchas veces me encuentro con la empresa que me dice Cristian, lo que pasa es que este no es el mejor momento para nosotros, ¿No deberíamos? Vamos a esperarnos un poco. No hay un buen momento para iniciar un cambio porque a nuestro cerebro no le gusta cambiar. Así que, mi consejo es tírate a la piscina, tírate acompañado con alguien que sepa y vamos haciendo los cambios. Solo vas a mejorar, te lo puedo asegurar. Al principio duele un poco, pero solo vas a mejorar y le vas a hacer bien a tu equipo, le vas a hacer bien a tus números, le vas a hacer bien a tu empresa, vamos adelante. Seguro que sí. Con eso nos quedamos con que nunca debemos esperar a que el cambio venga, sino que nosotros proponer el cambio porque como tú bien decías, el cerebro de por sí no le gusta pensar en cambiar, quiere estar en su zona de confort. Bueno, mi querido Cristian, ¿Dónde te podemos encontrar? Mira, nuestra página es www.innovayay.com es lo más sencillo y mándenme un correo cristian.briones arroba innovayay.com te lo voy a dejar si quiere en el chat para... Mándame todos los englases que tú quieras que pongamos para que la audiencia y quien quiera contactarte pues lo pueda ver en las notas del programa. Así que, nada, mi querido Cristian, realmente muy, muy importante, muy valioso todo lo que nos has mencionado nos deja mucha reflexión de que en realidad no hay un momento propicio de que uno debería lanzarse y a lanzarse con alguien que te guíe en este proceso porque pues como dueños de empresa no sabemos del todo, todo así que es importante apalancarse en los que sí saben en ciertas áreas como en tu caso para el tema de la agilidad y pues conseguir que es lo que necesitamos empresas ágiles desde su valioso talento humano el mejor activo como tú lo has mencionado así que mi querido Cristian nuevamente mil gracias y gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify en Google Podcast en iVoox en iTunes en el formato de video por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast hablando de oportunidades de negocio B2B se les quiere mucho un fuerte abrazo nos vemos chao chao chao